Hola Morristown, soy William Quisano. Y yo soy Emily Juliano Campo. Y estas son las noticias de Colonial Corner. En unas semanas, el equipo de producción de CBS visitará Morristown High School para presentar nuestra escuela en un segmento llamado Class Act. El presentador del programa, Chris Raggi, y su equipo estarán aquí el 15 de noviembre transmitiendo en vivo de las 5 de la mañana hasta las 7, destacando algunas de las cosas que hacemos aquí en MHS. Los estudiantes se reunirán en el gimnasio principal a partir de las 4 y media para prepararse para el espectáculo. Los primeros 200 estudiantes que llegan recibirán una camiseta gratis y el MEF estará brindando desayuno a todos los que participen. Esta es una gran oportunidad para mostrar su espíritu escolar y aparecer en la televisión. Hablamos con el señor Menning sobre de qué se trata este evento. I think this is going to be an outstanding opportunity for us to really showcase really how incredible Morristown High School is. All of the programs that we have, all of the opportunities that we have for students and to really showcase how amazing our students are as they go through a school day. I think the pep rally is going to be a lot of fun. Yes, it's early morning. You know, having students get here at 4.30 in the morning, that's a struggle, but we've had close to 600 students sign up and over 40 teachers who will be here that morning. Morristown On Stage es un show anual que recoge fondos para el MEF. Las adiciones para participar en este concurso anual de talentos se llevarán a cabo en el auditorio de MHS el 7 de diciembre. Puedes registrarte para adicionar en el sitio web de MEF. El evento On Stage tendrá lugar el 4 de marzo de 2025. El Morristown Performing Arts Center, MHS Broadcasting, estará presente durante toda la emoción, desde las adiciones hasta nuestra transmisión en vivo en la alfombra roja en marzo. La SGO patrocina un concurso de Halloween con premios al Mejor Grupo, al disfraz más divertido, al más aterrador y al más original. Los disfraces serán juzgados durante el almuerzo en el atrio del 31 de octubre. Se planea usar disfraces de Halloween en la escuela. Recuerden que la política de la escuela es que los disfraces deben ser apropiados para la escuela. Además, no se permiten máscaras, protectores faciales ni armas. El concurso será juzgado por los miembros del SGO y la jueza invitada especial, la señora Poole. Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron seleccionados para participar en el programa TC&J, Honors Wind Band. Asistirán a los ensayos especiales, lecciones y clases magistrales en el cuerpo docente de TC&J, antes de presentarse en un concierto el 24 de noviembre en TC&J. En representación de MHS están Katelyn Tewar, Flauta, Sofía Rodríguez-Causar, Clarinete, y Jacob Shripak, Trompa, Yven Furman, Percussions. Shakespeare in Love es el drama de otoño de este año. Los tiempos del show son el viernes 22 de noviembre a las 7 pm, el sábado 23 de noviembre a las 2 y 7 pm, y el último show es el domingo 24 de noviembre a las 2. Los boletos están a la venta en mhstix.com. Las cosas han ido muy bien con el vestuario, el maquillaje, la construcción de los decorados, y, como hemos mostrado en los dos últimos espectáculos, muchos ensayos de lucha con espadas. Aquí están algunos miembros del elenco y... So who is Kit Marlowe in this show? In the show, Kit Marlowe is a poet and a playwright, and he serves as Will Shakespeare's wingman and just wants the best for him. Well, most of Shakespeare's plays are kind of based off of Kit Marlowe's previous work, so he's kind of helping him start to get out of his writer's block and, you know, get him to really focus up and, like, realize his own potential. Like, you should be, like, mad and then you'd be like, but I can do Barabbas! You'd be like, I can do Barabbas! Ooh, the gory bit! Because you think everyone else likes the gore as much as you do, and everyone's like, no, you're weird. Okay. Focus, focus. Remember who your character is, right? Remember what your intent is in this fight. Now focus. I need a diary and your family seeks a title. To buy tickets, go to MHSTix.com, yeah! Yeah! El Departamento de Orientación patriciona un viaje a la Ferra Nacional de Universidades Hispanas que se llevarán a cabo en la Universidad Estatal de Montclair el 15 de noviembre. Se invita a asistir a los estudiantes de tercer y cuarto año con buen desempeño académico. Este es un evento para orden de llegada. Las hojas de permiso se pueden recoger en la Oficina de Orientación. El espacio es limitado, así que envíe sus hojas de permiso a orientación antes del 1 de noviembre. Atención, estudiantes AP. La fecha límite de inscripción para el examen AP es el 1 de noviembre. Si tiene preguntas sobre la inscripción, consulte a su maestro AP o consejero vocacional. Los Motown Steppers van a tener pruebas el 4 y 6 de noviembre en la Sala de Baile Salón 114. The Motown Steppers se presentarán en los juegos de baloncesto universitario de niños y niñas de noviembre a marzo. El grupo practica todos los días después de la escuela y realizará pruebas el lunes 4 de noviembre y el miércoles 6 de noviembre. Los posibles miembros aprenderán una rutina de pasos en la reunión del lunes y luego serán evaluados sobre su ejecución de ejercicio en la reunión de miércoles. El grupo busca estudiantes con una actitud positiva y comprometida y orientada al equipo. Los estudiantes deben poder aprender patrones de pasos rápidamente y con precisión. Puede escanear el código QR en los foletos del pasillo para obtener más información. O puede acudir a la capitana Tamira Campbell o la asesora Miss Christine Scott para obtener más información. Y ahora aquí está Willy con los deportes. Hola Morristown, soy William Quiseno con deportes de Colonial Corner. El equipo de fútbol perdió en partidos cerrados ante Morris los 35 a 28. El estudiante de segundo año, Weston Elms, lanzó para 246 yardas y un touchdown. Y su receptor número uno, Junior Josiah Brown, tuvo 149 yardas y un touchdown. El corredor senior, Reed Donegan, lideró al equipo por tierra con 71 yardas y un touchdown. El equipo de voleibol femenino terminó 2 y 3 durante la semana venciendo a Morris Catholic y Immaculate Heart dos sets a cerro. Ahora tenían una marca de 12 a 5 en la temporada y 7 a 1 en los juegos de conferencia. Desafortunadamente, perdieron ante Montville en el campeonato del condado de Morris en un partido muy reñido 2 a 1, en el que una remontada tardía se quedó corta. El próximo partido de las chicas es el 25 de octubre contra West Orange. El equipo de fútbol femenino viene de una gran victoria por 3 a 0 contra Roxbury. La estudiante de primer año, Grace Mertz, la estudiante de segundo año, Eddie Emge, y la estudiante de tercer año, Maggie Fitzgerald, anotaron los goles para los Colonials. Eddie Galea, estudiante de último año, salvó los 5 tiros a portería. El equipo masculino de fútbol tiene ahora una marca de 2-4 a 1, después de una victoria contra Morris Noves por 3 a 1. Los estudiantes de tercer año, Jermaine Campbell y Gavin Rays, anotaron goles cada uno, junto con el estudiante de segundo año, John Martinez. El estudiante de último año, Arkes Lindsey salvó 10 de los 1-3 tiros a la portería. Eso es todo para esta semana. Manténgase atentos a más noticias deportivas. Willy, ¿cuál es su dulce favorito de Halloween? Para mí, creo que mi dulce favorito son el Fundip. Me gusta el Fundip. ¿Y usted? El Dark Chocolate Hershey Bar. Ah, ok. A mí me gusta también ese. Estas son las noticias. Gracias por vernos. Y eso es. Y eso es.